Varias reacciones han generado los videos del expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseri, sobre las supuestas revelaciones de la red de corrupción que operaba en la estatal petrolera. Una de ellas es la aclaración del estudio jurídico que lo defiende, el cual afirma no haber tenido conocimiento previo de la grabación y posterior publicación de sus declaraciones. Los abogados de Burbano y asociados, entre otras cosas, aseguraron. Dichas declaraciones son realizadas en ejercicio de sus propios y personales derechos, por lo que no nos responsabilizamos por el contenido de las mismas y de sus repercusiones legales, por cuanto no hemos tenido conocimiento de estas aseveraciones extrajudiciales. De su lado, Juan Carlos de Isaías, familiar de los ex dueños de Filambanco, señalados como los presuntos responsables de la campaña en contra del gobierno, pidió nuevamente no se tome el nombre de la familia en estos asuntos. Esto tras el comunicado de Roberto Isaías de Azum. En el texto enviado desde Nueva York, Juan Carlos exige. Has terminado con el buen nombre de la familia. Lo que deberías hacer es entregarte y dar la cara a la justicia del Ecuador, que te requiere hace 17 años, y la cual ya te ha sentenciado a prisión. Juan Carlos de Isaías ha mantenido distancia con sus primos por alrededor de 25 años. Incluso fue el autor del libro El Poder, El Dinero y Otros Intereses, en el cual recuerda cómo habría iniciado un accionar al que lo califica de aventuras especulativas. Alex Llanos, Ecuador TV.